con la concentración de la Selección Nacional en Cuernavaca. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, Jorge Fermán. Hola, Jorge, buenos días. Ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarles desde Cuernavaca, en el estado de Morelos. Es un placer poder estar con ustedes y toda la audiencia de 5 Deportivo Ingeniero. Instalado desde ayer, al igual que la Selección Nacional, que viajó hacia la Ciudad de México, y le cuento, se trasladó vía terrestre, por supuesto, hasta este sector, donde ya está concentrado. Hoy entrena por la tarde, acá en Cuernavaca, y pues nos ha recibido, como siempre, la ciudad de la eterna primavera, con un buen clima, para que la Selección Hondureña trabaje hoy y mañana al Distrito Federal, a la Ciudad de México. La Selección regresa hasta el día del partido. Eso hay que destacarlo. Directamente a la Ciudad de México, a un hotel, para descansar unas horas previas al juego, y jugar el partido por la noche. Así que aquí estamos, en esta hermosa ciudad. Aquí estaremos siguiendo los pasos de la Selección Catracha, por supuesto, y desde ayer, que llegamos unas horas antes que ellos, y estuvimos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, para estar ahí presente, en el momento en que la Selección Hondureña, como vemos en pantalla, comandado por el señor Reinaldo Rueda, pues llegaran, al menos de acuerdo a lo programado, en tiempo y forma, a la Ciudad de México. Luego se trasladaron en diferentes autobuses, pequeños, por cierto, porque en esta ciudad las calles son muy angostas y los autobuses grandes no ingresan. Así que la Selección, curiosamente, viajó en esas que se le llaman van, en tres, distribuidos todo el plantel que llegó. Ya había habido una avanzada que había aterrizado más temprano, así que todo está listo para que hoy entrenen por la tarde, y queden ya, pues, apenas detalles para afinar mañana de cara al juego de este próximo martes. Ingeniero, a toda la audiencia, ¿les parece? Escuchamos a Anthony El Chocolo Sano, quien a su llegada a México, esto dijo, luego del 2 a 0 en Tegucigalpa, y lo que se viene el martes en el Estadio Aster. Sí, 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 la verdad que sí, motivado. Esperamos que sea un bonito partido. No, íbamos con la misma mentalidad de ganar. Obviamente sabemos que este va a ser un partido diferente. Aquí en el Azteca va a ser otra historia, así que no nos vamos confiados. No, creo que tenemos que salir con la misma mentalidad nosotros, esperando que México vaya a salir con todo, que es la realidad. Ellos van a salir a dar el todo por el todo. Tienen la ventaja de la localía ahora, y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que defender muy bien. Sí, 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 la verdad que es lamentable que le haya pasado lo que le pasó, lo de la lesión. Pero yo espero que se recupre lo más pronto posible, por el bien de él, obviamente, y de la selección de México. Pero para nosotros sí va a ser una ventaja que él no esté. Obviamente tiene una experiencia y tiene una jerarquía. Muy bien, el Chocolozano que también salió por precaución en el partido anterior, ingeniero, hay que decir que está en buenas condiciones. Ayer me lo decía tras su llegada, que estaba al 100% y que va a trabajar con normalidad estos días. De igual manera hay que estar atentos del seguimiento que le va a dar el cuerpo médico, luego de salir por ciertas molestias físicas en el juego anterior. Muy bien, Reinaldo Rueda también ha declarado a su llegada a la Ciudad de México antes de trasladarse a Cuernavaca. Esto dice el técnico de la selección, Catraché. Bueno, se sacó adelante estos 90 minutos, pero sabemos que son otros 90 minutos, como le decía anteriormente, decisivos para lo que se pretende. Ojalá que lo podamos lograr. Naturalmente, sí. Por eso el respeto hacia el rival, consciente del gran nivel que tiene México en todo su colectivo y esperar que nosotros ese ahorro que se logró anoche lo podamos conservar. Si México hace un gol, estaríamos hablando diferente, ¿no? Y yo creo que México hizo la propuesta que ha venido haciendo en todos los anteriores juegos. Naturalmente que lo analizamos, consciente de todas las virtudes que tiene México. Pero como les dije anoche a los colegas, por el resultado no nos podemos dejar llevar. Ni Honduras fue el Dream Team, ni México se puede descalificar el trabajo del profesor Lozano, ni el trabajo de los muchachos en la cancha que se brindaron. Que Honduras los neutralizó es una situación. Pero creo que es un partido muy parejo. Bueno, creo que es un líder, indudablemente con una personalidad internacional del fútbol y un gran líder para la selección mexicana, ¿no? Pero Malagón o el que le corresponde a la responsabilidad son jugadores de élite, de selección nacional, de equipos muy competitivos y creo que va a estar al mismo nivel, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Las palabras de Reinaldo Rueda acá en México. Mucho respeto para el rival, por supuesto, más allá del triunfo en casa. Ese triunfo que nos ha dejado con la ilusión de poder sellar el boleto directo a la Copa América 2024. Ingeniero. Sí, platicábamos recién con Carlos Hermosillo. Nos decía que a él no le parecía la decisión de irse a concentrar a Cuernavaca. Pero igual los médicos son los que dicen que si te vas al lugar donde vas a jugar, el mismo día tu cuerpo no asimila la altura. Más bien, yo he escuchado decir a los doctores que a partir de las 24 horas de estar en un lugar empezás a sentir el dolor de cabeza y la molestia. Una cosa es lo que puede sentir uno caminando y otra cosa es cuando estás en el alto rendimiento corriendo en un estadio durante 90 minutos. Me interesaría que me dijeras, porque según Hermosillo son 35 minutos en carro, pero no sé los tráficos de Ciudad de México, cuánto tiempo toma entrar a Ciudad de México y por eso me imagino que la selección tiene que llegar a un hotel, porque si solo fueran 35 minutos, pues se podrían ir directamente de Cuernavaca al Estadio Azteca. Pero entrar a Ciudad de México con el tráfico que hay y llegar a la Azteca debe ser complicado. Explícanos un poco de eso, a qué hora piensa salir la selección el próximo martes, pasado mañana. El partido es a las 8.30 de la noche. En este momento estamos a la misma hora. Correcto. En México son las 10.30 de la mañana. Así que explícanos eso del día del traslado de la selección. Sí, bueno, ayer, ingeniero, para contarle, tardó la selección de salir, para salir de la Ciudad de México fue complicado. Se tardó un poco más de dos horas para llegar a Cuernavaca, pero llegaron bien, como les decía, en tiempo y forma para poder llegar, cenar, descansar y hoy de igual manera seguir la rutina que ya está planificada. Y lo del martes, en efecto, esto ya es una costumbre, es una tradición dentro del plan para venir a jugar a la Azteca. Lo hizo Jorge Luis Pinto, lo hizo Fabián Coito y ahora nuevamente lo hace Reinaldo Rueda como una de las sugerencias de salir el día del partido. ¿A qué hora va a salir Honduras? Va a desayunar aquí en Cuernavaca y se estarán trasladando a la Ciudad de México a las 9 de la mañana para estar antes del mediodía, instalarse en un hotel cercano al Estadio Azteca, muy cercano a unos 20 minutos, almorzar, descansar, echar la técnica en el hotel y luego salir hacia el estadio. Así está la agenda preparada para el equipo nacional el martes, el día del partido y como bien usted explicaba, la idea es estar en esa ciudad pues 24 horas antes para que no se siente el efecto de la altura que en efecto, y usted ha venido muchas veces a la Ciudad de México, sabe que uno comienza a sentir la presión de la altura, el smog y todo lo que implica estar en una ciudad como la capital mexicana. Así que así está la agenda, ingeniero, para el martes. Es importante resaltarla para que la gente también entienda un poco el por qué se viene fuera de la Ciudad de México y se retorna hasta el día del partido a ese sector. Ok. Bueno, muchas gracias, Jorge. Que te mejores de la garganta, porque veo que gritaste mucho el viernes. Al igual que usted, los goles. No, todos, claro que sí, por supuesto. Yo lo que hago es que tomo jengibre, para que se me aclare un poco. Estamos mejorando, hoy ya estamos mejor, de hecho. Ayer fue un poco complicado. Lo importante es que no sea asma, porque cuando uno padece de asma y está en México, se complica mucho más. No, no sé si no. Por supuesto. Y nos encontramos más adelante en la Mesa Redonda. Perfecto, muchas gracias. Mesa Redonda